¡Hasta salida otra vez Huracán, señores! La viene a buscar de Federico. A dar de Federico, punta de Federico, le dio la arco. ¡Dale! 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 ¡Qué grande, che! ¿Tengo un perrecito? Hacemos dos avesitos, eh. ¡Dale! Che, qué buena picadita. Tuviste bien, eh. ¿Qué es bueno comer? No, ya comí una saladita yo. ¡Iiiiii! Che, qué rico olor que hay. ¡Iiiiii! ¡Está en sal del área! ¡Anda, vino! Si tienen lleno, me puse un poco de perfume. ¡Iiiiii! 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 Es... El Primo de Cocosili. ¡Iiiiii! ¡Qué bien que estás! ¿De dónde venís? De la clase de yoga. ¡No! Yoga estoy haciendo pilates. ¡Mirá qué bien! Che, ¿che ese ruido? ¿Eh? ¡Qué bien! El Primo de Cocosili. ¡Iiiiii! 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 ¡Dale, pelito, aflojá! ¡Iiiiii! 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 Con limón. ¡Iiiiii! Miel. ¡Iiiiii! ¡Iiiiii! ¡Ahí te lo pido! Es... El Primo de Cocosili. ¡Está bien! ¡Está bien! Comidas, ¿qué comemos? Eh... Vamos, vamos. Yo comí empanadas ayer. Cualquier cosa me lo sé. Hay lugar nuevo de sushi. Parece que está bueno. ¿Llamás? ¡Dale! Yo llamo. ¿Qué pido? El... El como este con maqui, nigiri, sashimi... ¡Dale, dale! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Ya van a pegar! ¿Hola? Sí, te hago un pedi... El... El... Es el primo de Cocosili. ¿Qué pasó, Julio? Dieron los resultados de los exámenes y somos compatibles. Después te voy a dar mi reunión. ¿Están hablando en serio? Sí, ya tenemos los resultados de las pruebas. Ya mismo te intervenimos. No, no, yo no puedo permitir eso, Julio. ¿Cómo que no? No, vos tenés una familia, una mujer, hijos. Vos sos mi mejor amigo, sos como mi hermano. No lo puedo creer, no sé cómo agradecerte. O sea, mira, un abrazo y ya está. Te quiero, Julio. Te quiero a vos. Es el primo de Cocosili. Bueno, Gutiérrez, cuando tenga los resultados me viene a ver, ¿eh? ¿Cómo no, doctor? Muy bien. Gracias. 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 Marcini, al consultorio del doctor Ortigosa. Es el primo de Cocosili. Es el primo de Cocosili.